Nos encontramos con Tony Mori Vargas, gerente de comercio exterior y turismo de Gore Loreto. Para nosotros es muy importante poder tener este espacio aquí en Perú Travel Mar 2022, donde como Loreto, como marca Loreto, hemos traído los principales destinos turísticos y recursos turísticos que existen en Loreto. Hemos venido acompañados con cuatro empresas, operadores turísticos muy representantes de la zona, tanto los amigos de Amazon Lodge, Amazon Camu y Una, que ellos han traído lo mejor de lo mejor acá en Perú Travel Mar. Nosotros como Loreto, la marca, la marca Loreto que hoy día tenemos no solamente representa nuestra cultura, representa biodiversidad, representa nuestros destinos turísticos, representa nuestra gastronomía y sobre todo representa la calidad de la gente loretana. Acá ya se mira, por ejemplo, ese principal recurso turístico que nosotros venimos impulsando. El río Amazonas como la primera ciudad en todo el Perú, que es Iquitos, que está asentada a orillas del río Amazonas. Todo esto y mucho más lo traemos en este Perú Travel Mar 2022. ¿Y en cuanto a exportaciones, qué cosa ofrece Loreto? Nuestros principales productos de exportación vienen siendo la pulpa de camu camu, pulpa de aguaje, que son productos súper, súper, súper importantes para contribuir con el desarrollo de la población. Principalmente son productos que vienen de estos bosques manejados, destinados a mercados nacionales e internacionales, ricos en vitaminas C, antigripales, betacarotenos, compuestos que los convierten en verdaderos superalimentos que contribuyen a la salud de la población, no solamente nacional, sino también mundial.